El proyecto fue anunciado en 2019, cuando se reveló que el primer vistazo de la película llegó en forma de un tráiler donde además confirma su fecha de estreno. Aquí podemos ver a la sinopsis oficial de ese dice que es una especie de versión moderna de Fegli, quien apareció en la película Come Play, da vida a Alex. Ritter, quien anteriormente interpretó a Jessica Jones, se convertirá en la bruja Natasha Yewet, quien ha aparecido en Good Girls y Grey's Anatomy, será Yasmin, otra de las víctimas de la bruja que ayudará a Alex a encontrar la salida antes de que se les acabe el tiempo, o la bruja se canse de tenerlos ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.